Hola, muy buenas noches, les saludo con toda la devoción de mi corazón, con todo el amor, muy agradecido con Sbaru y bueno con Gosia que ha sido el canal para la divulgación, a todas las colaboradoras de Taijeta y también a la federación. Estoy muy contento de descubrir un sinnúmero de cosas que se nos ha escondido, se nos ha tapado a la humanidad. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, una petición muy especial a la federación para que este tipo de videos, de mensajes se siga divulgando, que siga la divulgación del mensaje, de la verdad y podamos lograr la esencia, la esencia de quienes somos porque deseamos volver a casa. Entonces queremos manifestar ese apoyo rotundo a Sbaru para que sigue, continúe con sus mensajes. Gracias Gocha, gracias a todos los colaboradores. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.